Si quieres apoyar al canal, no olvides utilizar el código STARPAULITA Cuando vayas a comprar tus Roblox o pagar tu premio ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paula Y en el video de hoy vamos a estar reaccionando a los videos más graciosos de Roblox ¡Parte! Yo no me acuerdo Así que mis amores, no perdamos más tiempo y a lo que vinimos ¡Comencemos! ¿Me adoptas? ¡Pobrecito está huérfano! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Aceptó adoptarlo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Mejor no! ¡Porque no era el premio! ¡Agradece que estoy siendo amable! ¡No! ¡Mejor no! ¡Porque eres pobre! ¡Si eres pobre no quiero! Si ser pobre fuese un delito, yo ya estaría en la cárcel ¡Esto es como una fila de nubes! ¡Pero ¿a dónde los lleva? ¡Trolió el juego! ¡Yo listo para matar una cucaracha! ¡El macho! ¡Eso es ser valiente! ¡Porque yo apenas veo una salgo corriendo! ¡Empieza a volar! ¡Corre! ¡Todos son valientes hasta que la cucaracha empieza a volar! ¡Yo diciendo que los juegos de terror de Roblox no dan miedo! ¡Porque es un juego para niños! ¡Sí, claro! ¡Yo jugando! ¡Me ha pasado! ¡Ay! ¡Me doblé la uña! ¡Ay! ¡Cosita! ¡Mi vida! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Qué dramático! ¡Se parece a mí! ¡Ay! ¡Ah! ¡En serio! ¡Se fue al hospital porque se dobló una uña! ¡Me doblé la uña! ¡Me doblé la uña! ¡Duele muy feo! ¡Final inesperado! A ver, a ver. ¿A dónde entraré? ¿Al baño de niños o de niña? ¡Uh! Creo que entraré al de niña. ¿Qué? ¿Eres policía? ¡Se arrepintió! ¡Eso es para que aprenda que en los baños de niñas no se entra! ¡Qué bonito este lugar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mira! ¡Los menumentos! ¡Los menumentos! ¿Qué le pasa a ese estúpido? Bueno, yo digo la rechazación. Tranquilo, mi rey. No te juzgo. No, mamón. ¿Ah? ¿Cómo se dice? ¡Esto atas! ¡Esto atas! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¡Son unos idiotas! Gracias por aclarármelo. Tu gran sabiduría me ilumina. ¿De qué vienen disfrazados ustedes? ¿De qué vienen disfrazados? ¡Es una muy buena pregunta! ¡Megaman! ¡Megaman! ¿Megaman, quién es ese? ¡Megaman! ¿Y tú, mijo? ¡Mashmelo! ¿De qué? ¡Mashmelo! ¡Mashmelo! ¡Ay, no! ¡Qué feo caso el tuyo, mijo! ¡El bullying! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ay, no! ¡Qué oso! Después de su humillación va a necesitar terapia toda su vida. ¡Best friend! ¡Ya va! Vamos a ver si voy entendiendo. Él es el papá y ella es la hija. ¡Ese papá la debe querer mucho! ¡Se disfrazó por ella! ¡Qué lindo! ¡Es un poquito perturbador, pero lindo! ¡Ay, me encanta! Así es, un padre que no le importa quedar en ridículo por su hija. Paulita sentimental. Cocinando personas en BR. ¡Ay, miren, sí! ¡Es una personita! ¿Y qué están haciendo? ¿Un mano frito? ¡Ay, pero explotó! ¡He rompido las piezas! ¡Golpecitos para que agarre sazón! ¡Ajá, vamos a ver qué está llevando! Torito muy bien, indispensable. Sote también la bebida, siempre manteniéndose hidratado. ¿El perro también? ¡El perro no! ¡No, no, no! ¡El perro también! ¡Ya se lo cobré! ¡Son mil pesos! ¡Cómo no! ¡Ya lo cobré! ¡Ahora me los paga! ¿Cómo no? ¿Me los paga o me los paga? ¡Me voy! ¡Bueno, me voy! ¡Oiga, señora! ¡Mis mil pesos! Aquí les traigo un tutorial de cómo aprender a maquillarte así. ¡Uy, qué horror! ¿Cómo estás tú maquillada? Bueno, déjame pensarlo, a ver si quiero. Primeramente. Primeramente. Tienes que... Primeramente, porque no es segundamente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Esa lógica no se encuentra ni en la NASA. Tú sabes. Primero, gala, burra. Oye, no le digas así. Es solo un burrito. Es muy sincera, hay que reconocérselo. Espérate, porque tú me has dejado terminar el video. ¡Metiche! Siendo amables con las personas en VR. ¡Qué agradable sujeto! Pero, ¿qué clase de amabilidad es esa? I'm sorry, it's a joke. There we go. Shipeo extremo. ¡Nos van, qué galán! ¡Qué risa el otro tipo! Su mirada de... Sabes que lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? ¡Te vas a ir al infierno! Dale reversa en la escalera de 8 a 12 segundos. ¿Y ahora? ¡Ahora quita la escalera! ¡Miren, sí! ¡Rápido y furioso! ¡Va rapidísimo! ¡La chocación! Lugar y momento equivocado, mi reina. Cuando el jugador engendra sobre ti en rabla. ¡Que alguien me explique esta titula! ¡Ay, miren! ¡Está levitando! ¡Ay! ¡Se montó sobre él! ¡Lo lleva como su burrito de carga! ¡Se montó otro! ¡Ay, pero ya se están aprovechando! ¡Él los lleva todos, pero nadie los lleva a él! ¡Ay, qué tierno! Siendo el atardecer, qué romántico. ¿Y él no se cansa? ¿Le lleva a ese poco a gente encima? ¡Ay, se rebaló! ¡Ay, no! ¡Pero qué forma más tonta de pasar para el otro mundo! ¿Y que cómo moriste? Bueno, me resbalé con una pip... ¿Qué estás viendo? Oh, I'm just watching Dora. ¡Ya la estoy viendo a Dora! ¿Todavía ves ese show? ¡Ese show es para bebés! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Es esa parte del show? ¿Eso es parte del show? Bueno, he visto a ella ver en la cámara antes. ¡Bueno! ¡La he visto hacer eso frente a la cámara antes! ¡El guandome! ¡Dude! ¿Dónde se fue? ¿A dónde se fue? Bueno, parece que ella viene por ti. ¡Bueno! Parece que ella viene por ti. ¡Y se lo dice así tan calmado! Creo que es ella ahora mismo. De hecho, creo que es ella ahora mismo. ¡Ay, Dios mío, corre que te atrapa! ¡Hola! ¡Soy Dora! Este show definitivamente no es para bebés. ¡Trabajando de dentista en el Brookhaven! Bueno, para comenzar me tengo que vestir adecuadamente. Muy importante. Veinte minutos después. Ya estoy listo, así que... Coqueto. Y que mejor vine al consultorio a esperar pacientes. ¿Y cuánto hay que esperar aquí? Una eternidad más tarde. ¡No llega nadie! ¡Ay, qué ansiedad que llegue alguien ya! ¡Buenas! ¡Buenas! La primera clienta. Al fin había llegado una tipa que quería que le arreglara los dientes. Saqué todo lo necesario y empecé con el tratamiento. ¡Ay, Dios mío! Creo que el outfit no era suficiente para ser dentista. Y como la tipa se había quedado modo tiesa, mejor me la traje al panteón. ¡Lo dejó tiesa y la enterró! ¡Este señor pasó de ser dentista a criminal muy rápido! ¡Soy muy rápido! ¡No, patos! ¡Son unos caracoles! ¡Oh, wow! ¡Corramos! ¡Este juego es como rápido y furioso! ¡Corramos! ¡A él le dicen Don Toretto! Es calvo y todo como Toretto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero el carro rojo hizo trampa! ¡Arrancó antes de tiempo! ¡Yo lo vi! ¡Qué rápido! ¡Ay, me dejó impactada! ¡Oh, no dejó a todo detrás! Don Toretto no esperaba menos de ti. Buscando mamá en el Blue Heaven. Termina mal. Hola, mis amores lindos. Hoy voy a estar buscando a mamá para hacer desorden, carita malvada. Anda buscando a mamá para hacer desorden. Ok, voy a entender. Bueno, esta viejosa dijo que me adoptaba. ¿Cómo va a ser viejo cosita calma? ¡Misterios de la ciencia! Van camino a su casa, la casa de la nueva mamá. Bueno, ya llegamos y me preguntó si quería pozole. No sé si es eso, pero le diré... ¡¿Cómo que no sabes qué es pozole?! ¡Ay, no, mijita desheredada! Me dijo que iba a ir al gimnasio, así que voy a aprovechar carita malvada. Por andar de loca llamando que mandó a la halla. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡La desastrosa! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero llevó la mamá! ¡La descubrió! ¡Pillaron carita llorando! ¡Ahora está vieja que está loca! ¡La está persiguiendo para pegarle con la escoba! ¡Huye, mi amor! ¡Que de la escoba nadie puede escapar! Ok, primer día siendo policía de Brookhaven. Estoy todo normal. ¡Pero esa estación está como sola! ¡Eh, se metió alguien! ¿Te asaltaron o qué? Ok, entonces... Díganme qué accesorios tenía la persona que lo asaltó ahorita. ¿Me puede ser los accesorios, por favor? Ok, claro. Ok, muy bien. Tiene pelo azul y también un sombrero de rana. Ok, ok. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, muchas gracias. Lo investigaré y ojalá recupere sus cosas, ¿ok? ¡Pero no le va a preguntar más nada! ¿Es oficial? No, a usted, a usted. Usted va a recuperar sus cosas, ¿ok? No se preocupa. Tranquilo, confía en mí. Aunque me cuesta la vida al otro para ir, recuperaré sus cosas. ¡Cupe! Ok, ya el señor todo raro que le robaron me dijo que estaba por aquí. Seguramente... Pero no lo veo. Debe de estar por aquí, ¿eh? No debe de estar lejos. ¡Eh, quién es ese! A ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay un sospechoso. ¡Eh, ok! Tiene pelo azul y también tiene... Tiene sombrero. ¡Eh! ¡El criminal! ¡Eres tú, eres tú! ¡Él es el que encaja con la descripción! ¡No, hombre! Vas a pasar 10.000 años en la cárcel. ¡Sí, sí! Tiene cabello azul y sombrero de rana. Yo lo vi. ¿Y por robatero? 10.000 años en la cárcel por robatero. Muy bien, ya atrapó a un criminal en su primer día de trabajo. ¡Eh, está robando mi carro! ¿Qué le pasa? Bájate del carro. ¡Ay, canta victoria muy rápido! ¡Eh, porque se lo roba! ¡No! Esto es muy triste para mí. ¡Pobrecito! Se quedó sin carro y de paso no atrapó al ladro. ¡Desamores! Quedé como agotada de tanto reírme con estos videos. Y mi amorcito, si el video te gustó tanto como a mí, no olvides regalarme tu preciosísimo like y dejarme en los comentarios cuál fue tu parte favorita del video. La mía fue buscando mamá en Brujeve. Ese estuvo bien divertido. ¡Eh, bueno mis amores! Gracias por verlos. ¡Ah, muy finitamente! Y nos vemos en un próximo Reaccionando con Paulita. ¡Chau mis amores!